El día de hoy estuvo presente en este municipio, específicamente en la media luna, el presidente general de la Conagua en San Luis Potosí, Francisco Acevedo, con la finalidad de continuar vigilando la certificación de aguas limpias de la media luna, que meses atrás se le diera a este manantial. Hoy venimos a reunirnos con el comité de bailinarios certificados de la media luna, para darle seguimiento a la certificación, para que la media luna tenga y continúe con su certificación, pues se requiere que ellos sigan teniendo la calidad del agua, sigan manteniendo la calidad del agua en base a las normas de salud. Salud les tiene su certificado de calidad del agua y se requiere que mantengan esa calidad para que cada seis meses renueven su certificado. El otro objetivo de la reunión es básicamente reunir las voluntades del municipio, del gobierno estatal y federal, para que podamos construir un colector que junte todas las aguas negras que tenga aquí el balneario, porque es un balneario que va a crecer como hotel, como va a seguir teniendo más habitaciones, y hacer un colector, que esas aguas negras las llevemos hasta la planta de tratamiento de Río Verde. Entonces hoy nos va a presentar la SASAR un proyecto de cómo visualizan ellos, de cómo se puede resolver esta situación de sacar las aguas negras, básicamente. Sí, la salud lo monitorea constantemente, no sé con qué frecuencia, pero debe ser muy frecuente, porque ellos tienen que tener el registro de calidad para poder mantener el certificado que ellos han otorgado aquí en la media luna.